Bueno, Gustavo Alfaro que conocí yo fue en el 2001 y eran sus primeros pasos, pero dentro de la cantidad de entrenadores que yo tuve, para mí fue el mejor. Y se enojaba porque nosotros pegábamos. Mirá cómo son las cosas de la vida. El chavo de sábato se enojaba porque yo pegaba o la tiraba para arriba. Ganó una libertad y jugó en la selección de Argentina haciendo eso. Pero yo para empezar a jugar al fútbol, llegué a jugar al fútbol porque entendía cuáles eran mis limitaciones. Y Racing y Neubel en ese momento me ofrecían un contrato y el presidente Olimpo lo equiparaba. Haciendo un esfuerzo lo equiparaba. Pero ¿sabés qué? Si yo iba a Racing o iba a Neubel, no iba a jugar 19 fechas en una cancha de dimensiones reducidas. ¿Me explico? Claro. Y alguno te va a decir, eh, pero es Racing o Neubel, tenés que ir a probar. No, porque yo sabía que estaba casi al límite de mis posibilidades. Si querés ver completa la entrevista con Mauro Laspada, estará en mi canal de YouTube mañana. Seguime y suscríbete para más contenido.